Afrodita Afrodita, a mi lado te necesito Yo te quiero de cerca Afrodita, tu cara no lo olvido Con esa forma tan bella Si no vuelvas de esa manera Yo te pido, solo amor sin barrera, y te espero Soy prisionero en tu cerda, víbrame nena Afrodita, a mi lado te necesito, aunque no te das cuenta Afrodita, tu cara no lo olvido, con ese cuerpo de cerda Si no vuelvas, de esa manera yo te pido, solo amor sin barrera Y te espero, soy prisionero en tu cerda, víbrame nena Soy prisionero en tu cerda, víbrame nena Víbrame nena